no sabes qué desayunar el día de hoy te comparto esta facilísima receta unos mini pancakes con harina de coco y plátano te van a encantar son bien fáciles y lleva nada más cuatro ingredientes vas a necesitar medio plátano maduro banana banano como lo conozcas en tu país comenzamos a hacer puré el plátano con un tenedor puedes hacer la mezcla en una licuadora si así lo prefieres añadimos un huevo comenzamos a añadir la harina de coco voy a estar utilizando dos cucharadas de harina de coco como pueden ver es muy poquita harina la harina de coco absorbe mucho líquido y se necesita muy poquita cantidad para las recetas es cuestión de incorporar todo muy bien y ya casi terminamos ya casi son todos los ingredientes falta un último ingrediente vas a necesitar un cuarto de taza de leche de almendras leche vegetal leche de tu preferencia puede ser leche normal la que tú utilices en casa y vamos a incorporar muy bien aquí ya tenemos lista nuestra mezcla y vamos a ir comenzando a hacer nuestros pancakes nuestros mini pancakes estoy engrasando un sartén lo tengo a fuego medio bajo y estoy engrasando con aceite de coco vamos a ir haciendo los mini pancakes si prefieres puedes hacer los grandes es hacer más cantidad puedes hacer doble de los ingredientes que te mencioné yo aquí estoy ayudándome con una cuchara para que salgan nuestros pancakes mini pancakes casi del mismo tamaño vamos a dejarlos por un minuto que se cocinen por ese lado ya que haya pasado el minuto los vamos a voltear vamos a comenzar a voltearlos en esto si no se hace burbujitas aquí no vas a saber si ya están listos para voltear pero aproximadamente es un minuto ahí vas calculando puedes voltear uno si todavía lo ves que todavía no no está doradito por encima pues lo dejas otro ratito más pero es aproximadamente un minuto los volteamos y dejamos cocinar por otro minuto por el otro lado y ya van a estar listos para disfrutarlos pasando el minuto vamos a pasarlos a nuestro plato ya están listos para servirlos todavía no termino de hacer todos los mini pancakes amigos todavía me queda un poquito más de mezcla así que vamos a terminar de hacer lo mismo con el resto de la mezcla al final vas a ver cuántos mini pancakes salen en total listo ya tenemos nuestro delicioso desayuno acompaña con tu fruta favorita yo estoy acompañando con plátano por último opcional puedes añadir un jarabe yo estoy utilizando un jarabe sin azúcar nada más para darle un poquito más de toquecito de pancakes pero en realidad no lo necesita por el dulce del plátano ya quedan perfectos de dulce y aquí les muestro cómo quedan quedan algo planitos pero de sabor quedan deliciosos si quieres que queden más esponjados esponjocitos puedes añadirle polvo para hornear a tu mezcla y te van a quedar más esponjocitos espero que les haya gustado estas recetas y fue así no olviden comentarme si la van a preparar en casa qué tal les pareció si no se ha suscrito al canal también no olviden hacerlo se los agradezco muchísimo y nos vemos en la siguiente receta bendiciones bye bye